Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal de perfumería. Mi nombre es María y esto es Spray Yourself. Hola a todos chicos y chicas, ¿qué tal estáis? Cuando veáis este vídeo yo estaré por fin de vacaciones, sí. Por fin llegó mi momento, por fin llegó el momento culmen de mi verano. Por fin me toca ya desconectar y disfrutar de un merecido descanso. Y bueno, he intentado grabar algunos vídeos para que tengáis contenido mientras estoy de vacaciones y no dejad abandonado este canal. Mi destino de vacaciones es un sitio donde llevo muchísimo, muchísimo tiempo queriendo ir. Creo que pocas veces he deseado tanto ir a un lugar como ir a Jabón. Así que sí, señoras y señores, me voy al país del sol naciente. Me voy 15 días, creo que son un total de 16 noches. Porque en menos tiempo yo creo que no merece la pena irse a un sitio tan lejano. Así desconecto, así descanso. Y así el viaje me sabe un poquito más. Ya que el año pasado cometí el error de cruzar el charco para irme solo una semana. Y digo, una y no más, Santo Tomás. Este año me voy mínimo dos semanas. Así que destino Japón. Y como no podía ser de otra manera, pues yo me he tenido que comprar un perfumito para mi viaje. Creo que me voy a llevar tres perfumes a este viaje. Igual lo cuento en otro vídeo. Pero bueno, ¿qué perfume he comprado? Pues es una fragancia a la que le tengo los hechaos desde hace un montón de tiempo. Y digo, mira, qué mejor ocasión que esta para llevármelo de viaje. El perfume es este, se llama Tokio. Y es de la marca Galibán. No sé si conocéis esta marca. Es una casa de perfumería nicho... Lo voy a poner así a ver si se ve bien. Bueno, es una casa de perfumería nicho inglesa. Y toda su fragancia, si no estoy yo muy equivocada. Están basadas en ciudades. Yo ya conocí alguna que otra. Conocí London y también Estambul en la tienda de Smell Stories de Bélgica. Cuando estuve de vacaciones por allá por febrero. También conocí esta. Me gustó mucho. En aquel momento yo no tenía mucho olfato porque estaba con bronquitis. Pero sí que la tomicé en un secante. El secante se vino conmigo. Y yo cada vez que la olía decía, este perfume tiene que venirse a mi colección. Así que, qué mejor ocasión que esta. Aún no lo he probado en profundidad. Así que este vídeo quiero que se entienda como unas primeras impresiones. Ya os contaré bien el resultado que ha tenido cuando venga de Japón. Y bueno, lo primero de lo que vamos a hablar es de su maravillosa caja. Es que la caja es una maravilla. Yo suelo tirar y soy bastante destroyer con las cajas de los perfumes. Pero esta la voy a guardar porque es magia. Mirad, también están plateados. No sé si se va a ver muy bien, pero es el mapa de Tokio. Mi hotel está por aquí. Así que me parece una virguería que hayan hecho aquí el mapa así como metalizado. Creo que las cajas de las demás ciudades son también así, con el mapa de su ciudad correspondiente. Y bueno, aquí tenemos el nombre de la casa. Y un detallito que me ha encantado. Que es que aquí tenemos un templo. No sé si es un templo o un santuario. Aún no los sé diferenciar. Ya los aprenderás a diferenciar cuando me vaya de viaje. Y nos indica que su concentración es un eau de parfum. Y bueno, pues aparecen listados sus ingredientes. Y también nos revelan partes de su pirámide olfatida. Mirad qué tapón más bonito. Aquí podéis ver el nombre de la marca y su logotipo. Su diseño imita el malmo, aunque bueno, esto yo creo que es plástico. Y bueno, la botella es muy sencilla. Así son todas las de la colección. Este es el formato de 30 mililitros. Yo a día de hoy, si puedo evitar los formatos grandes, los voy a evitar. Prefiero tener poquitos y podérmelo llevar de viaje. Porque esto para viajar, bueno, quizá el tapón no sea lo más ideal. Pero para viajar un bote de 30 mililitros es lo más cómodo. A mí me gusta llevarme varios perfumes. Y si tú me lo tuviera que llevar de 100 mililitros, se miría la maleta de madre. Y bueno, el atomizado es de los que a mí me molan. Mirad, es tipo bruma. No sé si se verá bien. La verdad es que con muy buena suspensión. Esta fragancia, en cuanto la olemos, la nota que primero destaca, la que más predomina es la nota de incienso. Esto es un perfume de incienso. Así que, como comprenderéis, muy veraniego no es. Pero me da igual, me lo voy a llevar igualmente. Esto tiene muchísima carga de ámbar y resina. No sé ahora mismo cuál lleva porque todavía no he visto la virámedo olfativa. A mí me recuerda mucho a una fragancia que también es de mis favoritas para la Semana Santa. Os he hablado de ella muchas veces. Es la fragancia de Escapade Abyssans de Olivier Parfum. Esto se da una vibra a esa otra. Lo que pasa es que a mí esto me parece una fragancia más compleja y como más seria que la otra. Una de las cosas que me parece más guay de esto es que tiene una nota de wasabi. Por favor, decidme cuántos perfumes conocéis con una nota de wasabi. Yo soy fan del wasabi. A mí el sushi me gusta muchísimo. Espero comer muy buen sushi en Japón. Y el wasabi en concreto es que me encanta. Soy una auténtica adicta de wasabi. Entonces, cuando yo vi que esto tenía esa nota, digo, tengo que tenerlo. Y sí que se nota la nota de wasabi. Y además de la misma manera de la que realmente percibimos el wasabi cuando estamos comiendo sushi. Tú hueles el wasabi y no huele a nada. Pero sin embargo, lo pones en tu pieza de sushi, te lo tomas. Y esa sensación de que te sube como el picor o el fresco a la nariz, es lo mismo que te da esto. La nota de wasabi está muy bien lograda. Lo que pasa es que va muy, muy acompañada del incienso. Es una fragancia para mi gusto, nocturna y con un clima frío, para otoño e invierno. También para primavera, semana santa, por esa nota de incienso. Ahora que va secando, noto que ese incienso se rebaja. Ya no me parece tan protagonista la nota de incienso. La carga de ámbar, esa parte también resinosa como tan potente que se sentía al principio, está dando paso a una sensación de perfume como más cremoso. No sé si estará declarada o no la nota de sándalo, pero yo creo que esto tiene un fondo bastante sandalero. No voy a mirar la pirámide olfativa, la verdad, cuando me ponga a ir a este vídeo, os pondré ahí la pirámide y veremos cuántos aciertos y cuántas patadas he cometido. Lo que sí que noto yo, y creo que es precisamente por esa nota de wasabi, es que esto es cremoso a la vez que es como fresco. No fresco especial, pero sí es que está muy bien conseguido el fresco ese que te da el wasabi. Esto en piel yo aún no lo he probado bien. Lo atomicé cuando me llegó el otro día y me duché, así que no pude ver la evolución que tenía en piel. Sí que tiene una salida que parece que es muy imponente, pero me da a mí la sensación de que esto se va a quedar en la estela corta, pero bueno, ya os contaré bien cuando lo pruebe en profundidad en mi viaje a Japón. Aunque sé la verdad que la temperatura no va a ser la más adecuada, y quizá tenga yo una mejor percepción de esto cuando lo pruebe en otoño o en invierno. El aroma desde luego a mí me encanta, es que este es mi rollo de perfume. Estos son los perfumes que a mí me gusta tener en la colección, los perfumes que han hecho que yo me enamore de la perfumería en general como concepto. Son este tipo de creaciones las que a mí me atrapan. Si os estáis preguntando de qué género es esto, yo considero que esto no tiene género. Ya os he dicho las notas que a mí me salen, las veréis también en la pirámide olfativa que os ponga por aquí. Esto género no tiene. Esto yo creo que en mi piel queda muy bien, pero creo que en la piel de un hombre también puede ser muy sexy. Y bueno, chicos y chicas, sé que este vídeo es cortito, pero quería hablaros de mi nueva super compra. Un autorregalo que me he hecho porque sí, porque yo lo bargo, porque me lo merezco. Y quería que supierais cuál iba a ser una de las fragancias que me llevara yo de vacaciones. Las otras os las enseño en el próximo vídeo. Por cierto, si me seguís en Instagram veréis cositas que voy subiendo de Japón, que por ahí soy bastante más activa que por aquí. No voy a grabar un vlog del viaje, ni mucho menos, porque si no, no lo voy a disfrutar como yo quiero. Y ir a Japón lleva siendo mi sueño, como ya os decía, desde hace mucho tiempo y quiero vivirlo al máximo. Usaré el móvil para eso, para alguna foto, algún vídeo, quizás haga algún reel si mezcló algún que otro vídeo chulo. Pero no voy a estar en plan vlog, porque si no, la experiencia no va a ser la que a mí me gustaría. Y en compensación, pues eso, mientras esté fuera, saldrá algún que otro vídeo. Y nada chicos y chicas, decidme si conocéis esta casa. Decidme también si conocéis alguna fragancia con nota de wasabi o alguna nota así exótica que no sea común. Que me gustará saberlo y descubrir cositas. Y bueno, yo con esto ya me despido. Os iba a decir sayonara baby, pero va a quedar muy raro uno. Así que me despido como siempre. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao. Chao.